Lo barato no te rinde, y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un testimonio de emociones, sensaciones y reflexiones profundas sobre nuestra vida. Nuestro origen y destino se encuentran en esta mágica exposición de arte conceptual que abrió sus puertas al público hace más de cuatro años. La Casa del Quijote es un proceso creativo de 25 años, que se desarrolló acá en Zapatoca, y es el Quijote traído a la edad moderna, a la época actual, el Quijote contemporáneo. Ya no en 1606 que fue creada la obra, sino el Quijote traído a la época actual, donde encontramos obras relacionadas con la problemática del mundo actual. Utilizando materiales como la resina, la madera, la piedra, el hierro, los fósiles, así como elementos reciclados, el artista piedecuestano Edinson Ardila Murallas, da vida a las ideas concebidas por el autor. Tenemos aquí el contraste entre 1605 y la época actual, los modernos molinos de viento. El recorrido por el museo nos lleva a otro tipo de obras de autorreflexión y debate interior. Harakiri, palabra japonesa que significa suicidio. Uno también puede autoeluminarse con droga o alcohol, paulatinamente. La certeza. Lo único cierto que tenemos en la vida son los impuestos y la muerte. No refleja la soledad del hombre en medio de las grandes urbes. Cada uno de nosotros está completamente solo en medio de tanta gente, a nadie le importa quién es quién. El hombre perdido en el laberinto de la ciudad, aplastado por las torres de edificios, víctima de su invento. Hoy puedo tener salud, riqueza, dinero, poder, trabajo y mañana los puedo perder. Hoy puedo someter a alguien, mañana él me somete a mí. Agradecemos al señor Rodrigo por la invitación que nos ha hecho a la Casa del Quijote de la Mancha, aquí en el municipio de Zapatoca, en el departamento de Santander. Un encuentro con la locura y con la razón, el encuentro con el yo mismo. Así es, señor Rodrigo. Gracias, Sandra, por su colaboración y su participación. Gracias a Ser por esta invitación. Y cerramos la exposición con esta bella obra en donde encontramos al Quijote y a Sancho Panza en un duelo ajedrecístico. ¿Quién ganará la locura del Quijote o la razón de Sancho? No sabemos.